Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas. Qué grandes peticiones encontramos en este precioso himno. De pie por favor para que cantemos unidos el número 182. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas. Más alta y feal, más fe en mí maestro, más consagración, más seguro en servirte, más Más grata oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa. Más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al regal. Más humilde hijo, más pronto en amar. Más pureza dame, más fuerza en Jesús. Más de su dominio, más paz en la cruz. Más frita esperanza, más frita esperanza, más solos allí. Más frita esperanza, 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 más frita esperanza Amén